Chicos, a mí antes de que se me olvide también tengo unos saluditos para la familia Mata que nos ve todas las mañanas desde Río Grande, Texas. Un saludote para ellos y también para la señorita Gaby Ramírez que el día de hoy está de cumpleaños de manteles largos y se va a festejar esa noche. Yo sé que le interesa saber cómo va a estar el clima para la noche precisamente de esa jornada de martes. Bueno, pasamos a los detalles y le adelanto la imagen de satélite que tenemos una alta presión bien fortalecida para nosotros aquí en la región de noreste del territorio nacional. ¿Qué provoca esto? Bueno, pues que se mantenga un ambiente bastante agradable por primeras horas del día. De hecho, el termómetro no se ha movido desde que amaneció y manteniéndose igualmente el medio nublado sin la tendencia hacia la precipitación. Es decir, que esta baja considerablemente y se mantiene hacia la zona del sur de nuestro país ya que el frente frío, el número 4 de la temporada que estuvo precisamente dominando hacia nuestra región. El fin de semana pasado, esta alta presión lo empujó hacia esa zona provocando ahora para ellos una tendencia de lluvia precisamente para esta jornada y la cual se puede extender incluso hacia las siguientes. Hablando ahora de lo que ocurre en cuanto a pronóstico, para nosotros aquí en Nuevo León podemos apreciar que las máximas se mantienen entre los 32 y 31 grados centígrados. El termómetro no avanza demasiado para esta jornada, sobre todo hacia la hora de la tarde. Y el medio nublado prevalece en la mayoría de nuestros municipios, hablando por ejemplo de Linares, de Chini y también de Lampazos. Doctor Arroyo incluso puede tener temperaturas frías a primeras horas del día, como se va a registrar en la zona, por ejemplo, de Galeana, donde la mínima se reporta solamente de 9 grados centígrados. Así que a cuidarse y a taparse bastante bien a primeras horas de la jornada. Pasamos al territorio tamaulipeco. Para ello se ve algo de precipitación, sobre todo en la zona de la franja fronteriza tamaulipeca. Esto se puede extender también hacia la zona del territorio tejano, por ejemplo, hablando de la ciudad de Macar, en Texas. Sin embargo, para el sur de esta entidad federativa, por ejemplo, Puerta de Tampico y Ciudad Victoria, solamente máximas de 33 a 32 y medios nublados allá no hay probabilidad de lluvia. Nosotros tenemos bruma a esta hora de la mañana, humedad obviamente acumulada y también la nubosidad baja, lo cual provoca que el ambiente se mantenga muy estable y agradable. Disfrútenlo. 21 en el termómetro a esta hora de la mañana, al sur de la ciudad de Monterrey. La máxima del día de hoy llegará alrededor de los 30. Abre un medio nublado, si va a salir el sol, no esperamos la lluvia. La noche alrededor de los 20, igualmente manteniéndose la condición de cielo con nublados parciales. El día de mañana, miércoles, jueves y próximo viernes, la condición de cielo va a estar muy estable con nublados medios o parciales. Las temperaturas máximas se van a mantener entre los 33 a 32, no va a aumentar demasiado el termómetro, puede ir lavando su conche, que no va a llover en lo que resta de esta semana laboral. Y obviamente se van a mantener un ambiente fresco a primeras horas de la jornada para que usted se vaya organizando. Ya por último le presento esta bella imagen que me hace llegar Javier Sánchez a través de Priscila Gomba. Javier Sánchez, usted se puede comunicar conmigo a través de la red social Twitter, donde podemos estar en contacto. Y aquí le presento esta bellísima imagen desde el atirantado. Vea el atardecer que podemos apreciar en esta bella postal. Qué lindo es nuestra ciudad de Monterrey, por favor aproveche los bellos paisajes que nos regala precisamente nuestra ciudad. Que tenga bonito martes, vamos a continuar con otra información acá en Info 7. Seguimos, bendiciones y buenos días.